Niña voladora Cuando tú trepas yo me desboco Y a mí me encanta cuando me he bailao Y te dan duda poquito a poco Y el reloj nunca ha parao Solo cuando tú me he mirao Y mis pies van descalzos Ya no sienten la herida Loco amor, una droga Que a mí me calma por dentro Y tú y yo Si tú quieres Compañero diferente Y en un cuartito a los dos Veneno que tú tomaras Veneno tomaba yo Niña voladora Con las alturas Vuela tú sola Vuela tranquila Aunque yo te espero Ya que en la tierra Pa' darte el oreo Monillo loco Cuando tú trepas yo me desboco Y a mí me encanta cuando me he bailao Y te desnuda poquito a poco Y yo aquí en Sevilla Donde con paciencia pero Esa luz que tú tienes Veneno que aclara Que aclara los días negros Como el aire El levante Tú siempre arañas mi carne Pasarán muchos años Y nunca dejaré de amarte Y en un cuartito a los dos Y en un cuartito a los dos Veneno que tú tomaras Veneno tomaba yo Niña voladora Niña voladora Niña voladora Por las alturas Vuela tú sola Vuela tranquila Vuela tranquila Aunque yo te espero Aquí en la tierra Pa' darte el oreo Monillo loco Cuando tú trepas yo me desboco Y a mí me encanta Cuando me he bailao Y te desnuda Y te desnuda Y te desnuda Poquito a poco Niña voladora Con las alturas Vuela tú sola Vuela tranquila Aunque yo te espero Aquí en la tierra Pa' darte el oreo Monillo loco Cuando tú trepas yo me desboco Y a mí me encanta Cuando me he bailao Y te desnuda Poquito a poco